Ya decía, yo voy a poner la asignación. Eso de ahí lo voy a recoger como actividad de clase. Ya, por lo que no es tan extenso. No creo que se vayan a llevar una semana en realizar eso. Profunda pregunta, ¿le mandamos la etácula entera con eso o solo esa parte de la bitácora? Ya. Solo me envían esa parte de la bitácora. Pero, como les digo, y como ya les indiqué, por favor, si han hecho de otra forma la carpeta, hay que guardar el contenido y todo eso, por favor, corríjala. Profesor, perdón, ha subido la asignación. Sí, ya la voy a subir, ya la voy a subir. ¿Qué más? Pues, entonces ya, chicos, siguen otra vez con las cámaras apagadas. O sea, profe, usted se le envió la bitácora y se le enviamos a la asignación. ¿Mande? O sea, resuelve así, llenamos la bitácora y ahí se la enviamos por la asignación. Claro, claro, sigue. Bien, chicos, entonces, no hay pregunta. Profesor, se puede ir al baño. Vaya, vaya. A ver, este, ¿qué más? Profesor, no entiendo eso donde dice nos comprometemos. Esa parte de ahí solamente tiene... Son los compromisos que puso el profe en la diapositiva nomás. Sí, son los que están aquí. En la diapositiva. ¿Lo pueden ver? Profesor, ya terminé. Ya. Si lo han terminado, yo ya mismo subo la asignación y ahí adjuntan su tarea. Bien, chicos, entonces, sin más que decir, voy a tomar lista, voy a tomar lista, escuchan su apellido, que me dicen presente, vamos a hacerlo de forma rápida, por favor, porque no hay mucho tiempo ya. No hay que pensar en esto, ya no hay mucho tiempo ya. Dejo les tomo una foto donde yo paso la asignación. un poquito ya bien chicos sin más que decir entonces hasta ahí queda la clase el día de hoy